La Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta sobre los edulcorantes, conocidos popularmente como endulzantes artificiales, ya que no son tan beneficiosos para la salud. La Organización Mundial de la Salud, OMS, señala que los edulcorantes no son efectivos para controlar el peso a largo plazo y pueden tener efectos indeseados si se usan por mucho tiempo, como el aumento de riesgo de diabetes tipo 2, de enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos. El azúcar ya se ha visto que tiene una carga y puede generar unas enfermedades metabólicas, cardiovasculares, por lo tanto reducir el consumo es un beneficio para la población. Decir que voy a quitar el azúcar y lo voy a reemplazar por un edulcorante no va a ser tampoco la medida, digamos, que va a tener mejor impacto. ¿Por qué? Porque lo que uno busca es reducir el consumo de ese dulce y esa receptividad que tiene también en el cerebro, porque si yo lo voy a reemplazar por algo que también es dulce, voy a quedar con ese mismo sabor y voy a querer siempre algo dulce. La idea es bajarle al consumo de azúcar para que también esas papilas se vayan adaptando a esos sabores más simples que deberíamos estar consumiendo. Entonces, el consumo de cualquier edulcorante, sea stevia, sea azucralosa, el que vayan a utilizar debe ser con mucha precaución, ¿cierto? Porque también tiene unas cantidades tolerables por el cuerpo. En síntesis, los edulcorantes son sustancias que replican el sabor dulce del azúcar, que suelen tener elementos sintéticos y otros son de características naturales, pero no necesariamente implica que sean 100% saludables. Cuando me dicen es que es natural la stevia o el fruto del monje, que es otro que está saliendo, que es natural, pero todavía no sabemos qué consecuencias puedan traer. Recientemente el estudio de la OMS, o es una guía, no es un estudio, es una guía del uso de edulcorantes no calóricos, que nos habla de que posiblemente pueda incrementar el riesgo de diabetes, posiblemente incremente el riesgo de algunas enfermedades crónicas, como la hipertensión. Es un posiblemente, ¿cierto? Porque todavía faltan muchos estudios, pero entonces ya nos están dando luces de que se debe consumir con mucha precaución y en caso de que yo lo haga porque quiera reducir mi peso, quiera reducir mi grasa corporal, siempre la recomendación va a ser enfocada en buenos hábitos. Y lo dice la OMS, finalmente en su documento siempre los buenos hábitos van a ser mejor, van a perdurar en el tiempo y van a tener un efecto cardiometabólico a largo plazo. En cambio estos edulcorantes se han hecho estudios por tiempos muy cortos, entonces en tiempo corto hay muy buenos resultados, pero en largo tiempo todavía no sabemos qué pueda estar sucediendo. Entonces, como les digo, hay unas ingestas máximas que el cuerpo puede tolerar, no pasar esas ingestas y recordar que ahorita en el mercado hay muchos productos que traen los edulcorantes, los like, bajos en azúcares, cuando le dicen bajos en azúcares es porque le están adicionando un edulcorante, pero si yo los consumo constantemente y aparte en mi casa tengo mi producto edulcorante, sea pastilla, polvito, en líquido, como lo vayan a utilizar, entonces mucho cuidado porque estaríamos sumando una gran cantidad de edulcorante al día. Lo que se recomienda es que se acuda al especialista en salud para que sea él quien determine cuál debe ser el elemento a consumir.